Música Él sabe como pienso, incluso lo que siento, él tiene un máster en amar Sus dedos son expertos, encuentran en mi cuerpo el mejor sitio donde estar Me hace sentir especial, aunque no lo sea, aunque no lo sea Sus ojos, sus sonrisas son como la brisa fresca de un amanecer Sus labios son tan suaves, sus manos tan capaces de convertirlo todo en paz Me hace sentir especial, aunque no lo sea, aunque no lo sea Mi novio es un gigolo, me gusta como besa, me gusta como me hace el amor Mi novio es un huracán, me arrastra, me despeina, me eleva con su respiración Él sabe hacer que en este mundo todo me ve igual Que nada importe más que estar en su rincón de no pensar Él sabe ver en la profundidad de mi mirar Cómo hacerme ser especial, cómo hacerme vibrar Es cierto que no es fácil, soy una mujer frágil, es duro el pensar Que quizá ahora mismo esté haciendo lo mismo con la peluquera o la del bar Me hace sentir algo mal Aunque yo no quiera Aunque yo no quiera Porque yo elijo mi camino Me rompo, me compongo Y decido continuar Nadando entre sus brazos sin cadenas y sin lazos que me impidan volar Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Mi novio es un huracán Me arrastra, me despeina, me eleva con su respiración Él sabe hacer que en este mundo todo me ve igual Que nada importe más que estar en su rincón de no pensar Él sabe ver en la profundidad de mi mirar Cómo hacerme ser especial Cómo hacerme vibrar Mi novio es un gigolón 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 Mi novio es un gigolón